Mensaje. 21 de marzo del 2015. Falleció en el ring el hijo del perro aguayo. Triste noticia de hace nueve años. Ah, ya nueve años. Nueve de 2015. Híjole. Y estaba viendo, estaba re joven de 35 años. Sí, y lo peor es que estaba teniendo mucho éxito. Es decir, pobres de los luchadores, se rompen el lomo literalmente. Y ganaba, ganaba un poco. Pero este hizo una empresa que se llamaba Perros del Mal. Y entonces vendían playeras y un montón de cosas. Se unieron como un sindicato y se presentaban en distintos lugares. Y le empezó a ir muy bien. Pácatelas. Al poquito tiempo le duró. La verdad fue la mejor época de la de los dos perros aguayo, el papá y el hijo. Fue una época que todos los muchachitos, los niños y los jóvenes querían ir a las luchas. Pues sí, siempre ha tenido épocas muy famosas, Adela. Tú no recuerdas, pero la lucha era el espectáculo más visto en la televisión cuando inició. El más atractivo. Sí, y luego lo prohibieron. Y todo mundo quería ir a las luchas. Pero no, siempre me pregunto el papá. ¿Qué habrá sentido que el hijo se dedica a lo mismo que él y le cueste la vida? ¿Pero ya había muerto el papá? No. No. De ninguna manera. Efectivamente no había muerto el perro aguayo. ¿Qué habrá sentido? No, Manelí, que es indespectible. Nunca. Nunca te respondes. ¿Qué tal? Amado. Es, por un lado, el halago de que está haciendo lo mismo que tú. La culpa de que yo lo llevé por el camino. La impotencia de no se dieron los servicios médicos oportunos, no se intervino de inmediato. Dígame, Isaac. ¿Por qué no prohibimos esto si yo ya lo había recorrido el camino? En fin, te llenas de culpa, de impotencia, después delegas la culpa, después culpas a tu hijo. En fin, no encuentras en dónde descargar la ira, la impotencia, la rabia. ¿No qué? Primero es la negación. No, no es posible. No puede ser. Después viene esta parte de enojo y de tratar de desplazar la culpa. Y poco a poco en las etapas de este duelo se llega a la aceptación, no a la resignación. Es diferente. Cuando aceptas, no hay camino. Cuando te reciclas es porque siempre estás esperando que algo aparezca por ahí. No, no, no es lo esperado, enterrar a los hijos, jamás. Entierras tú, ¿sabes? Entierras una parte de ti cuando entierras a un hijo. Sobre todo así, que se dedica a lo mismo y que es cercano a ti y a lo que te entiende de manera distinta. A mí saben que me llamó mucho la atención cuando vino mi familia de visita a México, que venía del extranjero, venían de visita, en el itinerario que hicieron para que los llevara a diferentes lugares, estaba la lucha libre. ¿Por qué que tiene de raro? Pues es que yo nunca me hubiera esperado que del extranjero alguien tuviera así como uno de los objetivos en su visita a México, ir a la lucha libre. Pues tu familia no es fifí y vienen al espectáculo más interesante que hay en México, Dora. Pero no es tu familia, es muchos extranjeros, muchos turistas, presentan los reyes por la lucha libre en México. Es uno de los espectáculos más difundidos. Y si tú tienes la oportunidad de ir a un evento deportivo y vendes máscaras de luchadores mexicanos en Europa, las vendes. Conocen a este, a este, a este, a todos. En verdad es impresionante, sea de centro, Sudamérica, Europa, la lucha libre mexicana tiene una gran fama y todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere ir, que no te extrañen ni te sorprendan. La difusión ha sido excelente, fíjate. Sin tener un equipo de publicidad enorme como otros, son más famosos. No convocan más público y de manera espontánea, no tienen que dar tortillitas ni nada. Es más, van a gastar en ellos. Sí. María Dolores Fajardo, show, el que ustedes a diario dan y respetuosos y se amparan bajo un micrófono. No, enfrente. No está abajo, está ahí a un lado, miren. Sí. Pero, ¿qué le molestaría? Qué raro que no los dice. Pero, qué bueno que damos un show. Así empezaba. Nosotros tenemos un show. Ustedes quieren un show. No.